Rihanna apoya las ocurrencias de Kanye West. ¡Otra vez! Ahora que el rapero anunció que se lanzaría para presidente de los Estados Unidos en el 2020, dicen que la chica mala declaró que votaría por Kanye y agregó, yo creo que si la gente está votando por Donald Trump, ¿quién no votaría por Kanye? ¿Qué habrá querido decir? La violencia toca muy de cerca a Osmel Sousa. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Preocupación generó la noticia de que habían matado a tiros a un guardaespaldas del famoso zar de la belleza. Sin embargo, Osmel en su cuenta de Twitter aclaró que todo su personal estaba vivito y coleando. ¿Qué es esto? Oye, amé a Rihanna diciendo, ay, o sea, si va a haber gente que va a votar por Donald Trump, ¿por qué no votar por Kanye West? Y yo creo que tiene razón. Él ha sido muy criticado y dicen que nadie va a tener su voto, pero mira, yo me puse a hacer cuentas y la verdad que sí salen. Un voto de Rihanna más todos los Kardashians. No, 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 yo te digo, yo creo que Rihanna cuando habló de esto estaba fumando lo mismo que él se fumó antes de hablar. Pero fíjense una cosa, yo estaba analizando el discurso de esa noche de él y todavía no lo entiendo. Hermano, hermano, escucha a los niños, Jeremy, tengo que dejarlos un segundo, es preciso. Jeremy, el diseñador, o sea, él le contó tantas cosas. Dígame esta parte de la hija, oh, no eres tan malo. O sea, no entiendo, Sintia. No tampoco. Ni en español ni en inglés. Yo quisiera saber, ¿qué opina Obama? Porque ustedes se acuerdan que hubo una controversia súper grande porque Obama decía hace tiempo, que cómo era posible que ahora los chicos estaban todo el tiempo pendientes de los Kardashian y lo que hacían y cuánto dinero gastaban y todo eso y que en realidad la gente no debería de estar pendiente de esas cosas, lo que les disgustó muchísimo a ellos. Yo quisiera saber ahora qué opina el señor Obama de lo que está diciendo y de que se quiere postular. La única que entendió aquí lo que estábamos hablando era Sintia, porque yo no. Oye, a lo mejor entendió que sí, que debería de lanzarse, pero de un puente. Ay, no, Carla. Mejor hablemos de otras cosas, que no me gustó eso. Señoras, las entendí a ustedes tal como entendimos el discurso de Kanye West. Pause y regresamos con más.